Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo Ya tenemos más de todos nuestros productos Rollitos de fresa con chamoy, rollitos de mango con chamoy, jamoncillo, mazapán, paletas picositas de 7 sabores diferentes Picahuates, picalmendras, chamoy de tamarindo, picachilito, picagomitas, y vasitos picafresa y vasitos picamango Y la promoción semanal, todas las personas que compren 30 dólares o más, aparte de llevarse el envío gratis, también se pueden llevar unos picaguates o un picachilito a mitad de precio Y todas las personas que compren 60 dólares o más, se pueden llevar unos picaguates o un picachilito gratis Pero como siempre, que no se les olvide de ponerlas en su carrito